Muy buenos días a todos, buenos días a los medios. Pues estamos aquí con mucho gusto presentando un programa que queremos implementar en el sur sureste mexicano. Este programa es que se constituye de... ...para que se recupere la dignidad y la identidad de nuestros pueblos. Estos cursos constan de capacitar en belleza, vamos a llevar también del sector salud, vamos a llevar lentes, vamos a llevar muchos beneficios para que las comunidades puedan tener una mejor calidad de vida. Y esto lo vamos a hacer con el apoyo de la asociación que se llama Fortalezcamos el Cambio. Vamos a compartir liderazgo aquí con mi amigo Tufi Mafud, que es el presidente de esta asociación y que ya ha implementado varios de estos recursos en el estado de Yucatán con excelentes resultados. Entonces, pues les dejo la palabra también aquí a mi compañero. No son cursos ni recursos que se vayan a llevar de manera gratuita. Se trata de contribuir todos y de llevarle las cosas al alcance de todas las comunidades. Empezaremos con Yucatán, Campeche y Oaxaca. Y iremos sumando los demás estados del sur sureste mexicano para que todos tengan la posibilidad de una mejor calidad de vida. Les dejo la palabra aquí con mi amigo Mafud para que les explique un poquito más. Gracias, buenos días. Gracias a los medios de comunicación. Pues yo quiero antes que nada dar las gracias a todo el equipo que ya caminó en el sur sureste, en Quintana Roo, en Chetumal, en Yucatán, en municipios muy marginados, abandonados por muchos años, que ya hemos podido dar esos programas con éxito. Yo creo que hemos demostrado que no somos un movimiento que estemos pidiendo apoyo. Estamos demostrando y llegando a la congruencia de que una asociación o un movimiento no necesita recurso federal para funcionar. Hemos logrado que la gente, al no regalarle nada, nos devuelva un poco de ese recurso para nosotros hacer revolvente esta asociación. No le pedimos ayuda a nadie, estamos creciendo, nos estamos ampliando. Me da mucho gusto que Dominga Luis esté con nosotros. Ya va a empezar también Oaxaca a activarse. Invitamos a otros estados a sumarse a este movimiento, a las actividades que estamos haciendo. Sobre todo yo creo que la gente está preocupada por el tema de salud. Y ya por ahí traemos un tema de vivienda de muy bajo costo. Pero bueno, no nos gusta prometer hasta que no tengamos las cosas solucionadas. Y bueno, sin más, me despido. Muchas gracias y le vuelvo a ceder la palabra a la senadora Cecilia Sánchez. Bueno, también decirles que estos programas los vamos a poner en nuestras redes para que estén pendientes todos los líderes de esas comunidades y puedan ellos también ayudarnos a sumar a las personas que quieran inscribirse para tomar los cursos que vamos a dar. Y para recibir también ese tipo de… Pues no es donación porque le estamos consiguiendo cosas a muy bajos costos. Por ejemplo, traemos lentes indestructibles para los niños que van a la escuela. Lentes que andan en un promedio de 900 mil pesos. Y se les va a dar a un costo casi del 10% de su valor. ¿Por qué? Porque queremos también que todos se sumen y que todos hagamos un esfuerzo en conjunto para poder darles una mejor calidad de vida. Y vamos a decir en redes, vamos a poner todo esto para que nos empiecen a decir quiénes que están interesados y poder ir armando la agenda, en qué lugares nos vamos a presentar primero y se los vamos a dar a conocer también aquí a los medios, ya que tengamos esa agenda completa, para que ustedes vean y estén pendientes de dónde estamos aplicando todo. Pensamos dar también un resumen mensual de todo lo que estamos haciendo para que vean que sí se puede, que todos podemos tener una mejor calidad de vida y que podemos ayudarnos mutuamente. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a usted, senadora. Le agradecemos mucho a la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias a ella y a sus invitados. Buenos días. Gracias. Gracias.